Bueno, vamos a tener un ejercicio completo de lo que sería, bueno, pues un ejercicio de punto umbral y productividad como los que pueden caer en el examen, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que una empresa tiene unos costes fijos de 1.000 euros, por favor, costes fijos de 1.000 euros, el precio de venta de 40 euros y el precio de compra de 20. Entonces, lo que creo que se piden del punto umbral. Acordaros, el punto umbral y aquel punto en el cual las empresas deben tener beneficios de costes fijos, costes variables, costes totales y el ingreso total, luego serían este punto. Hasta aquí tendrían pérdidas y a partir de aquí tendrían beneficios. Entonces, el punto umbral sería el precio igual a cero, igual a precio de venta por cantidad, que sería un 40u menos costes fijos, que son 1.000 más 20u. Entonces, esta jornada es que el menos está de la base de paréntesis, cuando lo podés, lo deciden. La cero sería igual a 1.000 partido de 40 menos 20, lo que sería igual a 1.000 entre 20, que son 50 unidades, ¿no? Entonces, 50 unidades. Acordaros que siempre hay que poner si son unidades o si son camisetas, kilos de chorizo, botellas, botellas de sidra, como estamos en la montona, en la viana, y la montona, en esta mañana, como me dijisteis, pues, las botellas de agua no vais a beber, ¿vale? O las botellas de coartos, ¿vale? El apartado B me dice, ¿qué pasaría si hay beneficio 12 si vende 500 unidades? O sea, como yo sé que el punto umbral son 50, como 500 y el más va a ganar, ¿no? Si me sale un beneficio negativo, me di la parte, ¿vale? Entonces, como el punto umbral son 50, donde empiezan a ganar son 50, 500 hay que ganar bastante pasta, ¿no? Entonces, sustituir el beneficio igual al precio de venta, que son 40, por 500 menos, costes fijos, que son 1.000 más 20 por 500. Y es que, bueno, 40 por 500 son 200.000, ¿no? Menos 1.000 más 20 por 50, que son 100.000, ¿no? ¿Cuánto sale en esto? ¿Cuánto sale? ¿90.000? 9.000. 9.000, ¿cuánto? Sí, sí, 9.000. 20 por 500 son 100.000. Sí, chiquitunátına 29.000. Entonces, a mi vez llegó, aquí se fue lo fácil. A mi vez llegó, aquí se fue lo fácil. Por aquí, no lo como yo. Ahí era le de lo que es mí. Ah, no, puede ver, sí, cuando sos un cerrero. Y aquí son ayer miles. ¿Cuánto sale? Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Es un cererón. Bueno, ya está bien. Habíamos un cererón. Y el apartadoøx que dice que cuánto tendría que arrender para tener un beneficio de 1.000 m. Bueno, pues la fórmula es la misma. Lo que pasa aquí creo que es decir que 1.000 m es 0 igual a precio de venta, que son 40 q, menos los tres tipos, que son 1.000, más 20 q. Entonces, la nueva fórmula sería 2.000 partido de 40, menos 20, que serían 1.000, ¿no? 5 es 100, ¿no? 100 unidades, ¿no? Se atrían 100, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, con esto tendríamos que la primera parte solucionar. Y luego me dicen que sería lo de las continuidades. Si el producto total son 250.000 unidades al año, y tiene 10 personas que trabajan 1.000 horas al año, calcular la productividad de la empresa. La productividad de la empresa, la productividad del factor de trabajo, y es siempre el producto total, 250.000, partido del número de trabajadores por mensores. Y esto sería, ¿qué ha salido? A 1.000. A 1.000. A 1.000. A 1.000. 25. Ah, son 250.000 partido de 10.000. Son 25, ¿no? Sí. ¿Por qué ha salido así? Muy bien. Ah, vale, vale. Son 25 unidades por trabajador y hora. Esto hay que ponerlo así, ¿lo acordaron? Ah, 25. 25, ¿vale? 25, ¿vale? Si con 35 trabajadores más, en vez de ser 10, son 50, y trabajan 800, o sea, 200 horas menos, sería muchas tiendas. El nuevo producto total, por ejemplo, en el año 2022 y en el año 2021, son 300.000 unidades. Calcular la nueva productividad. Bueno, la nueva productividad sería, pues, 300.000 partido de, 15 por 800, ¿esto cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? ¿25 de mismo? Sí. Pues, ¿no lo dice Adred? Unidades. Dime. ¿En el año 2022, ¿dónde salió? ¿De 10 más 10? Ah. Hay que pasar a la grupita a la rueda. ¿De este cuento? Vale. Entonces, 25 unidades por trabajador y hora. No lo dice Adred, ¿eh? No lo dice Adred, ¿eh? Entonces, el apartado siguiente, o el mismo apartado, me descalcula la tasa, en vez de la productividad. Y la tasa, en vez de la productividad, y la productividad, en vez de la productividad, menos la productividad, no más obvia, partido de la productividad del Estado, y por 100. O sea, que me sabe, 25, 25, 25, partido de 9,5, y por 100, me sabe un 0 por ciento. O sea, que, aunque compren otros, 5 paisanos más, que reducen los soles, la productividad no aumenta. ¿Vale? No lo interrime, ¿verdad? Porque, vale, tendría que ser algo muy llave para calcular eso. Pero... Y luego tenemos, que llevan, inversor y distrito. Con 5 máquinas, que trabajan cada una de ellas, 500 horas, usted obtiene, va a producir un producto total, de 175.000 unidades. ¿Qué es mejor para la empresa? Pues aquí lo que tiene que hacer, y es calcular, la productividad, pero de la capital. Entonces, no es exactamente la misma forma, que es 175.000, pero no, donde había paisanos, hay máquinas, y donde los sores se creen, pues, son horas también trabajadas. ¿Cuántos salen los sores? 70. 70. Unidades, por, máquina, ahora sería máquina, y, hora. Pues, ¿qué es mejor para un paisano? Manos. Sería constar cada manos. ¿Vale? Sería bien. Pero el paisano, que lleve, muy buena persona, dice, podéis hablar tranquilamente, y preguntar, ¿eh? De hecho será mejor, si hay dudas, porque, daos cuenta que va, entonces, va a quedar más sedentino. ¿Esto? Mira, que, la fórmula, que, cuando, por favor, silencio. Cuando acabamos de la conductividad, al ser otro factor, pues, llegue, les 175.000, que llevo todas, partido de, ¿cuántas máquinas tienen? 5, y ¿cuántas horas trabajan cada máquina? 500. ¿Vale? En vez de ser paisanos, señores de paisano, son máquinas, señores de máquinas. ¿Vale? Y si vuestros compañeros calcularon bien, serían 70 unidades, con máquina de ayuda. Entonces, evidentemente, para lo menos, sería mejor eso. Pero, el paisano que se enamoró, y que caen muy bien, los trabajadores, o son familiares de él, dice, no, yo, no voy a echar a nadie, y voy a seguir trabajando, con, los 15, 800 soles, y las máquinas, a 500 soles. Entonces, quiero calcular la productividad global de la empresa. ¿Vale? ¿Vale? Y me decía, que, el producto total, viene a ser 4.000 unidades, que se han puesto. Entonces, sería, el valor total, partido de la suma de los costes. Sería, el valor total, son 400.000, por el precio de venta, que, habíamos costado, en 40, y, la suma de los costes, como no hay costes de almacenamiento, ni materias primeras, así que, costes salariales, más costes de maquinaria. Y, los costes salariales, son, número de trabajadores, que son, 15, por 800 soles, y por, que se han hecho, que eran, 10 euros la hora, y más, había 5 máquinas, que trabajaban en 500 soles, y, por el coste, de mantenimiento, de horas de maquina, que eran 3 centros. ¿No? Esto, ¿qué saben? ¿Cambularse con salarial? 125,98. 125,98. 125,98. 125,98. Esto sería, la rentabilidad, que logra la empresa, o la funcionalidad, que logra la empresa, por cada euro, invertido. Sería una borrada, una especialidad. ¿Vale? 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 este sería el ejercicio típico, que un examen, pues, puede ser 5 o 6 puntos, la otra parte sería, de teoría. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Vale? ¡Vale! Es será más, es es un primer kung fin. No se lo haido. ¡Vale! ¡Vale!